Estamos en la feria móvil donde Tecnal está presentando su simulador de conducción autónoma. En este caso hemos traído algunas demostraciones de sistemas avanzados para la conducción donde el vehículo está diseñado para poder proteger al conductor. Por una parte puede considerar su estado, pero también considera situaciones riesgosas en donde el conductor no es capaz de reaccionar a tiempo y la automatización inteligente es capaz de protegerlo. Uno de los demostradores que hemos traído es el caso donde un conductor está deseando hacer un adelantamiento de un vehículo que va más lento que él, pero tiene poca visibilidad. Sin embargo, la automatización con sus sensores es capaz de detectar el riesgo a tiempo y poder protegerlo de situaciones inseguras.